Dímelo, dímelo, dímelo TV, mi gente, temazo que les traigo ahora, la interesada de tres artistas que están rompiendo el mundo ahora mismo, un cubano, mi gente, que se hará un premio, ya ha entrado, para que sepan, para que vean, como tengo la noticia, Ricky T, ganador de premios en Colombia, en Mick Edwards, en la categoría Artista Revelación, un cubano rompiendo en Colombia, mi gente, y ahora mismo vive en Miami, y tienes que escuchar este tema, con Harry Bustamante y Baby Blessing. Mi gente, un colombiano y un español, mi gente, esto es una locura, ahora mismo, mira, todas las internacionalidades, esto es una locura aquí en Canadá, dímelo TV, la interesada. Bueno, mi gente, este es Harry Bustamante, el colombiano, para que vayan, vayan conociendo, vemos un lugar como una especie de club privado, donde están ahí haciendo su video, vayan dejándome los comentarios, que les va pareciendo este tema, estos artistas están rompiendo durísimo el mundo ahora mismo, así que estén pendientes, y por supuesto, vayan a apoyarlos. El hombre tiene la voz ronca, tiene un ronquillo ahí bastante duro, me gustaría escucharlo bastante en un flamenco, una onda flamenca o algo así, me gustó la voz. Tu perro fiel, aunque no te llene de lujo, como yo nadie puede amarte, si tú te sueltas conmigo, no voy a alejarme, el amor que te ofrezco, es más importante, de que te sirve el lujo, si prendas, si no tienes a nadie, solo salo una noche conmigo, para impresionarte, tengo dinero, pero si te soy sincero, quédame contigo, es todo lo que quiero, pero no dejas verte, llevo rato por comerte, y pasa el tiempo y no te da... Ricky, ¿pero te gusta la interesada o no te gusta la interesada? Porque ahora estoy viendo ahora que le estás diciendo que al final estás loco por comer... Déjenme en los comentarios ustedes qué ustedes quieren ahora mismo, lo que está cantando Ricky. Yo creo que Ricky al final está enamorado, está enamorado Ricky, sí, está enamorado de la interesada. Ricky, caíste en las flechas de cupido. Miren esto. Si tú te sueltas conmigo, no voy a alejarme, el amor que te ofrezco, es más importante, de que te sirven los lujos y prendas, si no tienes a nadie, solo salo una noche conmigo. ¡Wow! ¿Qué le habrán hecho a Baby Blitz? La interesada, Baby Blitz, ¿qué te hizo la interesada que tienes? ¿Eso es en la mano, mi hermano? ¡Wow! Eh, muchachas, si estás viendo este video, por favor, ¿por qué le hiciste eso a Baby Blitz? Si Baby Blitz canta bien, y hay muchachos buenos, además, un español, no sé qué pasa, ¿por qué le has hecho eso a Baby Blitz? Déjenme en los comentarios si ustedes saben qué le pasó a Baby Blitz en la mano, mi gente. Y, por supuesto, vayan a apoyarlo ahí a su canal, ya que estás viendo este video y estás en el chisme de qué es lo que le está pasando aquí en brazo, dale like, suscríbete y comenta, no te cuesta nada. Dale like, suscríbete y comenta. Nos fuimos, mira esto. Conmigo, para impresionarte. Baby, esta noche te llevo pa' Punta Cana y to' las fines de semana, pa' en alcohol y marihuana, vamos donde tú quieras, aunque no tengas nada, te bajo las estrellas, pa' tenerla en la cama, mami, paso a recogerte, se lo voy a quitar y no sabe qué ponerse, vamos a jugar a lo de siempre, hago lo que sea, mami, por verte. En lo personal les voy a decir una cosa, algo que pasó, no sé si alguno de ustedes fue productor del tema o algún productor del tema, las voces están bien, bro, yo creo que le subieron un poco al beat. Y entonces hay momentos que, por ejemplo, cuando Harry Bustamante hace palabreos rápidos, es como que la caja se lo quiere comer, entonces no lo deja, tú sabes, soltar las letras más cómodas. Eso es lo único que veo, que el beat está un tí más alto para las voces de ustedes, pero ahí vaya, mi hermano, el tema está genial, le interesaba, ya le diste el like, ¿no? Ya le diste el like, es bueno. Y recuerda pasar por la mejor jodería de todo Miami, For You Design Jewelry, prendas personalizadas, oro, rubí, diamantes, lo que quieras ponerte, mi gente, For You Design Tello. No creas, además, tiene una jodería de todo mi gente que es de especialidad, y si tienes problemas con tu seguro, porque ahora mismo en Miami hay tremendas inundaciones, Aver Suárez, mejor público, el justos de toda la Florida, mira, gana el máximo por tu reclamo. Si tienes problemas con tu vivienda por las inundaciones que hay, Aver Suárez, llámalo, miren esto. Que te olvides eso cuando lo hacemos como él, damos un paseo en la bici, pa' la playa venir, si te matamos mis freaks y te llamo al parcero Ricky Tee. Tú me avisas, yo paso a recogerte, bote en nubes, cuéntate, verte, yo sé que eres difícil de convencerte, pero por ti hago lo que sea por tenerte. Baby, ya que te sirve la plata, si no tienes amor. Enrique Bustamante, Ricky Tee. Ricky Tee, mi gente, gana, dos de los premios Heming de Colombia, bro, y en la categoría Artista Revelación. Durísimo, bro, durísimo. Aquí tenemos ahora mismo una personalidad, mi gente, aquí el canal de Dímelo Tee, pa' que ustedes vean que les traigo la primicia de lo último, de lo último. Durísimo. Baby, bless, baby, bless. Tú te sueltas conmigo, no voy a alejarme, el amor que te ofrezco es más importante. De qué te sirve lujos y prendas, si no tienes a nadie, solo sale una noche conmigo para impresionarte, baby. Por eso, mi gente, esta es la videolección de la interesada, aquí con los artistas Ricky Tee, Henry Bustamante y Baby, bless. Durísimo. Me encantó en realidad el tema, ya por lo que vieron, lo único que les tuve que decir ahí, la parte del Big, que vi demasiado un team subido. Ya me entienden, pero eso es cosa de mezcla. El productor ahí no quería que Henry tirara el palabra. Eso es lo único, mi gente, pero me encantó. Vayan todo el mundo a ver a este cubano que está rompiendo, mi gente. Y además, un cubano, un colombiano y un español. Eso está para historia. ¿Qué le habrán hecho la interesada? Porque yo creo que la interesada le hizo algo de biblia, mi gente. Tienen que hacer una segunda parte para explicar esto, mi gente. Así que en el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV, dale like, suscríbete y comenta. Y esto es Boom.